Hola, aquí estamos en Caica Chávez. Aquí estamos en Caica Chávez. Aquí estamos en Caica Chávez. Los patos están muy bonitos. Gracias por todos sus comentarios. No les puedo dejar de YouTube no me lo deja. Pero muchas gracias por sus videos. Tenemos 50. Aquí estamos en Caica Chávez. Aquí vienen todos los colores y diferentes patos que hay. No me lo tienen. No me lo tienen. No se no tiene. No me lo tienen. No me lo tienen. ¡Suscríbete al canal!